Little Angel en Español Patines, que genial Hoy les voy a enseñar Cómo patinar Pónganse luz, que bien se ve Patinemos por bokear Pero, algo más No olvidemos nuestros cascos Para protegernos Qué divertido es patinar Es muy, muy genial Bebé Juan, te pusiste el casco Vamos a patinar Allá vamos, ya vamos Esperen chicos Aprender a patinar Es tan, tan, tan genial Ajusten bien los protectores Y vamos a patinar Pero, algo más Antes de ir Las rodilleras nos van a proteger Qué divertido es patinar Es muy, muy genial Bebé Juan, bien protegido vas Vamos a patinar Sí, vamos Sí, yo te tengo cariño Hoy vamos a patinar Patina junto a mí Es fácil balancearse Párense bien Pronto todos van a patinar Y ahora, casi listos Antes de ir Mira el piso Si te caes está bien Con tu casco y rodillera Vas a patinar Vas a estar bien Bebé Juan, ya puedes pararte Vamos a patinar Así se patina chicos Solo mírenme Ya aprendimos a patinar Parque iremos ya Qué rápido Y qué divertido Lo hacemos muy bien Mira, por allá Todos aquí Patinamos muy bien Patinamos por el lago Por el puente Y hasta abajo Nos encanta patinar Mita, Sofía Y Bebé Juan Lo hacemos bien No, Bebé Juan No Sí, vamos papá Y las ruedas están afuera Aquí vamos Hoy es el día Para montar por tu cuenta Papá, tengo miedo No estoy listo Y no quiero caer Estarás a salvo Agárrate fuerte Casco Listo Y ahora vamos Aquí voy Hoy es el día Para montar por mi cuenta No te preocupes Te sostendré No estoy seguro Papá Ahí tienes casco puesto Todo estará bien Mamá, estoy asustado Estoy listo aún No puedo manejar bicicleta Levanta tu asiento Coloca tus pies Izquierda A derecha Está bien Aquí voy Sentado derecho En mi bicicleta ¡Sí! Aquí vamos Hoy es el día Para montar por tu cuenta Yo no sé Cómo andar No puedo manejar Levanta tus pies Izquierda y derecha Izquierda Derecha Agárrate fuerte Aquí voy Lo tengo papá Ya puedo manejar Lo tengo ¡Mi comida! Mira al frente Ciclista está ahí ¿Qué debería hacer ahora? Mantén la calma Solo mantén la calma Todo estará bien Mantengo mi equilibrio Miro hacia adelante Izquierda, derecha En mi bicicleta Aquí vamos Por la calle Todos en bicicleta Vamos a divertirnos Aquí vamos Sobre la colina Con mi familia Arriba y abajo Y a todos lados Solo espera y mira Izquierda Izquierda así Derecha así Arriba, abajo Agárrate fuerte Bien hecho Jack Lo hiciste genial Puedes manejar bicicleta ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Nico lo hiciste! ¡Mi panita! ¡Mi campeón! ¡Sí! ¡Bien hecho compañero! ¡No! ¡Sí! ¿Qué es lo que haremos hoy? 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 ¡Salgamos a jugar! ¡Jugar! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Quieren aprender a manejar? ¡Sí quiero! ¡Quiero! ¡Sí! Quieren aprender a manejar, les voy a enseñar En primer lugar, los cascos, siempre úselos ¡Listo! La seguridad es la regla principal ¿Casco? ¡Listo! Quieren aprender a manejar, si quiero, quiero, sí Quieren aprender a manejar, te voy a enseñar No olvides proteger codos y rodillas Ponte los protectores y ajustalos bien ¿Casco? ¡Listo! ¿Todijeras? ¡Listo! ¿Protector de codos? ¡Listo! 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 Ya todo está listo Ya todo está listo Ya podemos manejar ¡Genial! ¡Vamos! Quieren aprender a manejar, si quiero, quiero, sí Quieren aprender a manejar, te voy a enseñar Sube a tu bicicleta Y siéntate bien ¡Así! ¡Manos aquí! ¡Aquí! 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 ¡Acá! Ahora sabes cómo manejar, ya sabes, sabes, sí Ahora sabes cómo manejar, eso fue genial Hay un par de reglas más para obedecer Las señales y el carril Siempre hay que ver ¡Alto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Espera! ¡Listo! Mira, luego avanza ¡Listo, listo, listo! Vamos a manejar Vamos a manejar Vamos a manejar ¡Hacia cualquier lugar! Disfrutamos mucho manejar ¡Sí, es muy genial! Disfrutamos mucho manejar Sabes manejar Si tú también quieres manejar Si yo quiero yo yo Si tú también quieres manejar Lo puedes lograr ¡Sí, es muy genial! ¡Sí, es muy genial! ¡Sí, es muy genial! ¡Sí, es muy genial! Oh no, no, mi perrito Su patita se dañó Mami duda que no se ve bien Mi perrito se dañó Oh no, no, pobrecito Lo trataré de arreglar con cariño Y muchos besitos pronto se va a mejorar Bebé, yo ayudaré Veterinaria seré mi cariño Y mis besos le daré Y al perrito salvaré Oh no, no, yo lo haré Veterinaria seré mi cariño Y mis besos le daré Y al perrito salvaré Entonces, ¿puedo...? ¿Ser asistente? Bebé, debes escuchar Su corazón palpitar Cuando haga boom, boom Por todo el amor Es cuando estará mejor Mira al pobre Teddy Su patita se ve mal Pero mi amor Y mis besos le daré Pronto se va a mejorar ¡Muy buen trabajo, bebé Juan! A revisar su boquita Está caliente o está fría Pero tu amor Y besos que le darás Pronto lo van a arreglar ¿Qué hay de su temperatura? Sube o baja No estoy segura Pero con todo el amor Y besos que daré Al perrito salvaré Arreglaré Esto vamos a hacer Un pañito aquí pondré Y con todo el amor Que le voy a poner Al perrito arreglaré Pepe hay que esperar Necesita descansar Y todas sus fuerzas Va a recuperar Pronto se va a mejorar Lo dejaré descansar A su cama lo voy a llevar Así todas sus fuerzas Va a recuperar Y pronto mejorará Oh no, no Mi perrito Su patita se dañó Mami ayuda Que él no se ve muy bien Mi perrito se dañó No te preocupes cariño Podemos arreglar Al perrito con cirugía Mami sabe hacer Hilo y aguja usaré No, no te preocupes No le va a dolar El perrito estará bien Con calma lo haremos Con calma lo haremos Su patita coser Con mucho cuidado Y con mucho amor Él pronto estará mejor Como nuevo Gracias mamá Oh no, nos quedamos sin chispitas Necesito al policía Necesito al policía de los pastelitos Policía Diga usted Cuida los pastelitos Sí, lo haré Vuelvo ahora Está bien Los voy a cuidar Muy, muy bien No es para ti Afuera Huele rico Sofí, Sofí Sí, señor Cogiste un pastelito No, señor Diciendo mentiras No, señor Demuéstralo Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Qué es ese olor? Mmm, yum, yum Oh Oh Ajá Ups Hijo, hijo Sí, señor Cogiste un pastelito No, señor Diciendo mentiras No, señor Demuéstralo Ja, ja, ja Oh, no Hola, policía de los pastelitos ¿Nuestros pastelitos están a salvo? Todo bien, señora Oh Huele tan rico Oh Papi, papi Sí, señor Cogiste un pastelito No, señor Diciendo mentiras No, señor Demuéstralo Ja, ja, ja Oh Bebé policía ¿Te comiste los pastelitos? Yo no ¿Y quieres comer uno? Chispitas extra para ti, policía Juan Sí Policía Dica usted Comiendo pastelitos Eso hago yo Son muy ricos Sí, lo son Podemos comer Sí Sí, sí, sí Estos pastelitos están deliciosos, mamá Buen trabajo, mamá Mira, mami Una oveja negra ¿Me la compras, por favor? Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres tacos le doy Una para el dueño Y para Doña Inés Otra para el niño Que en el camino ves Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres tacos le doy Oh, no, Nico ¿Botaste las flores? No fui yo, mamá Esto parece una tarea para Detective Nico Oh Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres tacos le doy Una para el dueño Y para Doña Inés Otra para el niño Que en el camino ves Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres tacos le doy ¿Qué? Oh Oh ¡Qué desastre! ¿Tus juguetes hicieron esto? Oh No fui yo ¡Ajá! Resolveré este misterio Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres tacos le doy Una para el dueño Y para Doña Inés Otra para el niño Que en el camino ves Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres tacos le doy Oh Oh no ¿Qué pasó acá? No te preocupes, Sofí ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mmm! Tenemos una pista Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres tacos le doy Una para el dueño Y para Doña Inés Otra para el niño Que en el camino ves Bebé oveja negra Tienes lana hoy Sí, señor Sí, señor Tres tacos le doy Oh Nico, mira ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Guau! Juan, detente Mira lo que pasó ¡Oh! No te preocupes, Juan Yo lo arreglo Aquí está Tu oveja negra Está como nueva Gracias, mami ¡Yay!